En contra de tu voluntad Me da mi cariño y hace olvidar Por esa amarga que yo he vivido Ahora con más cariño, con producciones Acuario Al empezar nuestro amor me prometiste Una mil cuantas promesas Jamás yo me imaginé que esto más tarde acabaría Yo sé que tu corazón y estando a mí Por mucho tiempo he engañado Pero te faltó valor para decirme Eso no se hace Por querer gozar contigo Por querer bailar contigo Lo mejor si te he perdido Qué mala suerte he tenido Por querer gozar contigo Por querer bailar contigo Lo mejor si te he perdido Qué mala suerte he tenido Para que bailen los hermanos Daniel, Gregorio, Simón Cuadro Y la señora Delfina Tamayo Y la señora Delfina Tamayo Gracias.